Música Bueno, estamos ya a punto de entrar en el circuit de Barcelona-Cataluña A dar una vuelta en más de 500 motos Como gentileza de todas las marcas Daremos una vuelta al trazado Con el especial interés de que es el trazado nuevo Que han modificado debido al desgraciado accidente de Luis Salón Al que todos recordaremos mucho Música Bueno, vamos a entrar en pista Con cuidadito Música Nos acaban de confirmar que esta vuelta La vamos a dedicar al piloto Luis Salón Va a ser un homenaje de todos los moteros Ahora vamos a parar el motor Y guardaremos un minuto de silencio En memoria de este gran piloto Esta es una melodía De Pau Casals En memoria de Luis Mea mierda Joder Muchísimas gracias a todos Son la visión Nosotros tenemos un ángel Luis Salón Y ahora vamos a dar un minuto de silencio Gracias a todos los moteros Música 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 Gracias por ver el video. Hay gente en la curva número 12, mirad, quemando ruedas, como homenaje. Bueno, terminamos ya la vuelta, vamos a entrar ya en boxes y se acabó esta pequeña dedicatoria.